Dependiendo de lo que sucede el sábado, se grajo en el ART Jalapa Mi momento va a llegar ¿Qué onda chateles? Sean bienvenidos a un nuevo video a este canal Y en esta ocasión nos fuimos a Jalapa Nueva Segovia Y es que continuamos con la sección de 25 preguntas Que se está volviendo una rutina en este canal Y le toca el turno a Luis Manuel Galeano, capitán del ART Jalapa Es Romario, Luis Galeano, Luis Galeano el capitán Galeano el disparo ¡Gol! ¿Dónde quieres acabar tu carrera futbolística? En el municipio de Jalapa ¿El gol más importante de tu carrera hasta el momento? El gol contra Jamaica Dependiendo de lo que sucede el sábado, se grajo en el ART Jalapa Sí, es mi mayor sueño ¿Te gustaría jugar en Europa? Sí ¿Qué sentís al ver que el equipo tiene el respaldo de una afición fiel a pesar de las circunstancias? Muy emocionado, sé que es la mejor afición de Nicaragua ¿Qué planes a futuro tenés? Políticamente sí, me gustaría salir fuera del país a jugar ¿De dónde vino tu motivación para jugar al fútbol? Desde pequeño, mi papá me llevaba a jugar ¿Te acuerdas de tu primer gol en primera? Sí ¿Cuál fue tu principal motivo para volver al ART? El equipo de mis amores Siempre quise volver a jugar aquí ¿Te dolió dejar a Jalapa para jugar con el Real Esteliz? Sí, claro Porque sabía que tenía que dar ese paso ¿Cuál es tu mejor sueño futbolísticamente? Seguir jugando aquí, terminar aquí, ser campeón con Jalapa ¿Cuál es tu modelo a seguir de los jugadores de Europa? James Rodríguez ¿Qué sentiste al anotarle Jamaica? Muy emocionante, algo único, inexplicable Y único Vaya, no encuentro fallas en su lógica ¿Tu mejor amigo en el ART? O sea, el cómplice tuyo en el ART ¿Vos digas? Varios, me llevo muy bien con todo, con la mayoría Pero sí te podría mencionar varios No tengo uno, un solo cómplice Tengo varios cómplices ¿Volverías al Real Esteliz? Sí ¿Qué sentiste cuando le metiste golas a Jalapa? Muy... Triste, feo Sentimientos encontrados Porque estaba anotando con el equipo que estaba actualmente Pero estaba anotándole al equipo De mis amores a Jalapa ¿Cómo te sentiste cuando debutaste en la selección? Nervioso Nervioso, nervioso Tuve que hacer una llamada El profe nos dio cinco minutos antes Para salir a caminar al terreno de juego Y lo primero que hice fue una llamada A un amigo que estaba nervioso ¿Qué preferís? ¿Quedes quedar campeón con la selección o campeón con el ART? Con... Con el ART Si no fuera futbolista ¿A qué te dedicarías? ¿A qué te dedicarías? No sé Creo que... A sembrar ¿Alguna vez le dedicaste un gol a unas años? Sí ¿O a varias? A una El macho ¿Crees que en Jalapa hay talento para rato? Sí, claro que sí Mucho ¿Y quién fue tu primer entrenador? Giovanni Giovanni Solo el nombre Giovanni Un muchacho de Soloni ¿Por qué Romario? Mi papá cuando yo estaba pequeño Estaba de moda El jugador Romario Brasilien Y él me puso así Y así me quedé a Romario Intentó cambiarme el nombre una vez en la alcaldía Pero mi mamá no lo dejó ¿Te acuerdas cuando Jalapa quedó campeón? Sí Andaba ahí con la banderita Chiquitito ¿Qué alegrías a la afición de Jalapa? Nada Más que decir Agradecer Agradecer todo el apoyo que nos han brindado siempre A pesar de las circunstancias que hemos estado Somos un equipo Luchador y todo Pero la afición Es la mejor Si nosotros como jugadores y como equipo Somos un equipo De media tabla La afición de nosotros es de la tabla de arriba Quiero agradecerle a todos los que participaron en esta sección de 25 preguntas También agradecerle a la página de los fronterizos que nos enviaron algunas de las preguntas que nos hicieron los aficionados del ART Jalapa También quiero invitarte que si quieres formar parte de la familia de Akashimbe de Axeltuber Suscribite y activa las notificaciones Para que no te pierdas un nuevo video en este canal Nos vemos en la próxima Mi chatele futbolero ¡Gracias! 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 Gracias